Hola chicas, la idea de hoy es que podamos aprender a hacer un Reels y por eso estoy grabando con el otro teléfono para que ustedes puedan ver como yo toco los botones en el teléfono porque es muy difícil cuando se muestra solamente la pantalla grabada Así que, básicamente nos vamos a ir a Instagram ¿Y dónde está Reels? Depende de la actualización del teléfono, depende de las cuentas, algunas cuentas lo tienen en un lugar, otras la tienen en otra A mí, incluso en las mismas cuentas me va cambiando, pero Reels es simplemente, por ejemplo, este video que me está apareciendo acá de los amigos de Pescador de Magia es un Reels y si yo toco acá, voy a ir a ver el Reels completo, le vamos a dar un me gusta y me voy a ir para atrás Ahora bien, ¿cómo hago si yo quiero grabar un video Reels? Que es un video en formato de 15 segundos o 30 segundos que me permite generar un contenido muy dinámico Voy a deslizar para el costadito, acá estoy yo todo despeinada ¿Y qué les voy a mostrar? Vamos a dar vuelta a la cámara para que no vean el quilombo que tengo atrás mío Bueno, yo tengo en pantalla, estoy filmando un contenido que estoy haciendo de un ebook y quiero que sea algo creativo este Reels, me voy a ir a acá abajo donde tengo Historia, al lado tengo Reels entonces deslizo para este costado y voy a estar... no, ¿qué me hizo? Acá, deslizo para el costado y ahí me va a aparecer el Reels donde tengo ya el botón con el simbolito de Reels Ahora, las opciones que tengo son, en mi configuración, porque mi actualización ya lo permite Acá, tengo donde dice 15, la posibilidad de poner 15 segundos o 30 Si yo lo toco, me va a aparecer en 30 Esta es una actualización, algunas cuentas no lo tienen Después tengo música, hay cuentas que no lo tienen y si yo toco la música, me van a aparecer las guardadas donde yo toco acá y voy a ver cuáles son las canciones que tengo guardadas me voy para atrás y tengo las tendencias Esto es muy importante La música que está en tendencia es muy beneficiosa porque significa que es música que está consumiendo a la gente que gusta y tenemos que aprovecharla Así que podemos poner ver más Y tenemos las canciones que están en este momento siendo trending de Reels Así que yo puedo escucharla Y en este momento yo tengo puesto mis auriculares, por eso ustedes no lo escuchan pero pauso y deja de sonar Y si hago clic Tengo la posibilidad de escuchar el tramo de canción que estoy por usar Y si no quiero usar ese tramo, puedo ir deslizando y elegir el tramo que quiero de canción donde también puedo ver la letra y qué tiempo es de la canción Le voy a dar a listo y ya tengo la música agregada También puedo usar estas opciones que son de cámara rápida o de velocidad lenta También tengo los filtros en donde voy a circular por los filtros como igual que en las historias Así que esto no es ninguna ciencia También se lo puedo sacar Y un temporizador que si yo fijo el temporizador cuando le doy cuando aprieto para grabar lo que va a pasar es que va a empezar a hacer una cuenta regresiva para que yo pueda, por ejemplo, ponerme en posición o acomodar el teléfono o lo que necesite Bueno, ahora yo voy a hacer la primera grabación Reels graba por clips Entonces, si yo aprieto empieza a grabar primero la cuenta regresiva Ya empezó a sonar la música que ustedes no escuchan y en este momento está grabando Cuando avanza la franja acá está grabando Yo voy a apretar y se detiene Esa es la grabación de un clip Así que ya tenemos un clip Si yo toco esta flechita para atrás voy a ir a ver este clip Ahora está reproduciendo el clip que yo grabé Lo puedo cortar Y ahí lo acorto O lo puedo borrar Ahí lo borro Ahí entran las perras corriendo ¿Qué más podemos hacer? Voy a grabar de vuelta pero con algún movimiento Entonces yo ahora voy a hacer esto Y si me voy para atrás Puedo ver que hice un movimiento Con el dedo Estoy bastante incómoda Sépanlo Bueno, le voy a dar listo No lo voy a cortar ni nada Y ahora me aparece un icono nuevo acá Esta opción es la que me permite ver la posición en la que quedé en el clip anterior Yo le voy a dar clic ahí Y puedo ver Cómo está el dedo puesto Y cómo está lo que estaba filmando en la última posición ¿Para qué sirve esto? Para hacer estos clips en donde yo cambio algo atrás con el chasquido por ejemplo O cambio la pantalla de la computadora o hago algún cambio Yo ahora por ejemplo voy a cambiar lo que tengo acá y lo voy a agrandar Para poder seguir Y voy a tratar de poner la mano en la misma posición en la que estaba detrás del teléfono ¿No? Ay por Dios la incomodidad de este sistema que me inventé Bueno Yo puedo poner el dedo ahí y empezar a filmar para que quede en la misma posición Dense cuenta que yo en este momento tengo dos teléfonos encima y me está costando un perú pero básicamente esa es la idea que si yo pongo la mano acá y hago esto ya estoy filmando lo otro Podría de vuelta haber hecho el mismo movimiento y así es como se hacen los videos en los que aparecen y desaparecen las cosas pero el teléfono queda en la misma posición ¿Por qué? Porque estamos usando este simbolito que nos permite ver cómo quedó la escena previa Así que una vez que tenemos los clips acá yo solamente tengo este tramito ¿No? Todavía podría seguir grabando todo este tramo No voy a seguir porque si no este video va a ser eterno Pero la idea es que vayamos haciendo como este movimiento a través de cada clip que queramos ir enganchando y a raíz de esto vamos a hacer como un video bastante entretenido y que la gente se está copando mucho con este tipo de formato Cuando tenemos todos los videos vamos a ir al botoncito que tengo acá y me lo va a reproducir por completo a mí me quedó como el ojete pero la idea es que ustedes lo puedan hacer más tranquilas y sin tener dos teléfonos encima Lo que podemos hacer ahora es ponerle texto ¿Qué hago con este texto? Le voy a dar mi branding que yo siempre uso este tipo de de tipografía con este fondo con este color entonces cuando lo muevo me va a mostrar acá a ver si me arrimo un poco más acá me va a mostrar que acá va a haber texto en el Reels entonces no tengo que llevarme el texto que estoy escribiendo yo tan abajo porque si no lo va a tapar el nombre de mi emprendimiento el nombre de mi cuenta con la descripción que aparece en acá así que tengo que ponerlo como mínimo ahí para que no quede tapado ahora ¿cómo hago para que esta palabra aparezca y desaparezca? cuando tengo esto acá la palabra no la puedo no puedo editar el tiempo ahora si yo toco acá se me pone blanca la palabra puedo achicar el tiempo que esta palabra va a estar en escena ahí va a desaparecer cuando termine ese momento entonces ahora yo voy a escribir otra cosa y voy a achicar también entonces ahora lo que va a pasar yo voy a destilar acá y ahora cuando vemos el video desde el principio aparece hola ¿cómo estás? cada una en su momento cuando ya tengo todos los textos que quiero usar le voy a dar a siguiente y si yo toco acá le voy a poder agregar una portada o voy a poder elegir alguna de las imágenes que me genera el video si no pongo añadir de la galería y traigo una imagen de mi galería le voy a dar listo vamos a escribir el texto como cualquier posteo normal con una descripción con hashtag con lo que necesitemos poner y si tenemos tildado acá lo va a compartir en las noticias o sea en nuestro feed si no lo tildamos solamente se va a compartir en nuestra solapa reels yo esto lo voy a descartar y les voy a mostrar donde está la solapa de reels descartar en tu feed te tiene que aparecer bueno este icono acá que es tu solapa de reels acá tenés la solapa del feed acá tenés la solapa de instagram tv acá tenés la solapa de reels estas son las etiquetas y de acuerdo a si tenés tienda o alguna otra cosa más te va a aparecer otra así que a todo esto lo que quiero que entiendan es que no es muy complicado grabar un reels simplemente lleva tiempo de edición espero que puedan aprovechar espero que empiecen a darle al chasquido para mostrar el antes y el después de distintas cosas y que cualquier duda que tengan siempre estoy a disposición me pueden escribir y yo las ayudo les mando un beso enorme aprovechen esto para hacer recetas por ejemplo el bowl con los ingredientes chasquido mezclan los ingredientes chasquido ponen los ingredientes ya mezclados adentro de la asadera o donde vayan a cocinar chasquido al horno chasquido aparece el producto terminado esa es la idea de los reels con chasquido y con dinamismo que a la gente le gusta mucho les mando un beso y espero que lo disfruten chasquido 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 Gracias.